y con las compañeras listos para nuestra aventura y el rumiáui sur un día bonito Dando la luz Zig Zag Zigzag Zig Zag Zigzag Zag 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 Y en la cumbre del Rubiñahuizor Podemos ver la cumbre Hay una vuelta y otra vuelta El volante Solito enfrentando la muralla Adelante Sigue llegando a las compañeras de acá ¡Qué buen pegue! ¡Qué buena cumbre lo logramos! ¡Bien! ¡Cumbre! ¡Felicidades! ¡Bien! ¡Qué buen trabajo! ¡Bien! 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 ¡Abrazo! ¡Abrazo de cumbre! ¡Qué buen trabajo! ¡Abrazo de cumbre! ¡Bien! ¡Bien! ¡Felicitaciones! ¡Bien! ¡Bien! ¡Y abajo! ¡Ven, gente! ¡Cumbre! ¡Bien! 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 ¡Abrazo de cumbre! ¡Lo lograron! ¡Bien! ¡Qué buen pegue! ¡Bien! ¡Ven, mamá! ¡Buenas cumbre! ¡Sí, exacto! ¡Vamos allá del Muñahui Sur! ¡Que nos pegue! ¡Sí, nos despide!